La pensión Carlos B. Chica está situada en el centro de Jaén, a 150 metros de la estación de autobuses y a 550 metros de la catedral. Las habitaciones de la pensión Carlos B. Chica están equipadas con aire acondicionado, calefacción, conexión wifi gratuita, televisión y aseo privado. Los huéspedes tendrán acceso a un baño compartido con bañera y artículos de aseo gratuitos. Además, se incluyen toallas gratuitas. La pensión Carlos B. Chica proporciona información turística a sus huéspedes. Los lugares de mayor interés turístico de Jaén se encuentran a poca distancia a pie. Cerca del establecimiento también hay aparcamiento público disponible por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias!